En julio del año pasado, miles de búlgaros salieron a las calles para protestar contra la corrupción endémica y exigir la renuncia del gobierno. Fue entonces cuando surgió el llamado trío tóxico que tomó las riendas de la campaña antigubernamental. De cara a las elecciones parlamentarias, este movimiento se alió con el ex miembro del Partido Socialista Maya Manólova, una figura controvertida que ha defendido el nombramiento del magnate de los medios de Lianpevsky como jefe del Servicio de Seguridad del Estado. Uno de los miembros del trío dice que el fin justifica los medios. Ofrecimos aliarnos con todos los partidos de oposición. Por desgracia, el partido de Maya Manólova fue el único que estuvo de acuerdo. Tenemos que mostrar unidad. Los partidos de oposición son demasiado pequeños para marcar la diferencia solos. Necesitamos unirnos para devolverle el golpe a la mafia. Atrás quedaron los campamentos improvisados que bloqueaban las calles de Sofía y las multitudinarias manifestaciones. A medida que los organizadores de la protesta cambiaron a objetivos políticos, no hubo más multitudes en las protestas. Aquí es donde la gente se reunía por la noche durante el verano de 2020. El llamado Triángulo del Poder en el centro de Sofía. Allí está la oficina del presidente. Luego está el Consejo de Ministros al otro lado de la calle. Y el Parlamento. Hoy por hoy todavía hay protestas, pero a escala mucho menor. Los que siguen en la calle se sienten traicionados por la agenda política de los exlíderes del movimiento y no tienen miedo de enfrentarse a ellos. Salimos a la calle todos los días, pero por razones que desconocemos, el trío tóxico declaró que todo había terminado. Quería pedirle a Hadji Genov que se uniera a nosotros en el evento de hoy para que nos mostrara su apoyo. No estamos interesados en sus ambiciones políticas. Otras facciones también se sienten traicionadas. Un grupo de padres de niños con discapacidad quieren la dimisión del gobierno, después de que aprobara una importante ley sobre el cuidado a las personas y luego diera marcha atrás. El trío apareció y se infiltró en una de nuestras protestas. Rápidamente tomaron el control, comenzaron una campaña y obtuvieron bastante dinero. Y luego dijeron que las protestas habían terminado, pero ninguna de nuestras demandas se ha cumplido. Según los sondeos, la coalición de oposición recién formada podría lograr entre un 4 y un 6% de los votos, suficiente para entrar en el Parlamento.